Hola Jimeno, buenos días. Buenos días Javi Nieves, buenos días Maramate. Hola Jimeno. Hoy es un día importante, hoy se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Entonces, como hay que concienciarse y nosotros estamos muy a favor, nos hemos propuesto pues dar lo mejor de nosotros. A ver. ¿Qué parte de tu cuerpo donarías? Venga. Mi cara. Porque te la llevas hasta allá guapísimo. La cabeza, que es muy bonita, porque la tengo muy gorda. El corazón que va a ser niño. Los ojos, que puedo ver de muy lejos. ¿Cómo de lejos? Millones de kilómetros. Bueno a la mano. ¿Por qué? Es de carne buena, tiene muy buena pinta. Los músculos, porque puedes levantar cosas, ser muy fuerte y eso. ¿Qué eres capaz de levantar con tus músculos? Puedo levantar una puerta y una ventana. Mis deditos de los pies, porque es que nadie los puede abrir y yo sí. Las axilas, porque golen mal. Si te intentan hacer algo le pones las axilas y se va. Los tumbones, porque puedo respirar. La cabeza, porque piensas, pues hay unas cosas que se llaman neuronas que te manejan la cabeza. El brazo, porque dentro tiene un, un, dos, dos, no me acuerdo. Las uñas de los pies, porque están negras. Los pies, porque se caen. Los ojos, los ojos. ¿Por qué? Porque te ayudan a ver y como tienen como un poco de agua, pues son muy relucientes. Mira, me ha encantado el de las leguronas. Qué rico, eso es genial. Yo donaría a las leguronas. Ahí están. Hay unos que tienen más y otros menos, pero leguronas hay en todos los sitios. Genial, Jimeno. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días, Javi y Iván. Gente, que te lo tienen.